hola a todos y bienvenidos de nuevo un día más al canal hoy os tengo preparado un vídeo de estos de rutina de limpieza que sé que tanto os gusta y sé que a la misma vez os motiva mucho en esta ocasión vais a ver lo que suelo hacer cada día sí que es verdad que puede variar alguna cosa pero vamos normalmente mi rutina de limpieza diaria suele ser esta lo primero que estoy haciendo es subir las personas del salón más que nada para que se vaya ventilando toda la parte de abajo de la casa y a la misma vez que nos vaya dando la luz del sol porque a mí me gusta tener la casa siempre muy iluminada pues antes de subirnos a la planta de arriba os quiero enseñar cómo tengo el salón así es como lo dejé anoche sí que es verdad que hoy está bastante recogido pero bueno ya sabéis que a mí tampoco me gusta tener demasiados trastos y es un truco y un consejo que os doy para que si luego cuando os levantéis por la mañana no os dé la sensación de que lo tenéis todo súper desordenado a mí por lo menos me encanta levantarme y ver que cada cosa está en su sitio entonces para eso he aprendido que contra menos cosas tenga mejor aquí tengo ya la aspiradora cargándose luego os hablaré un poquito de ella pero bueno aquí está ya cargándose cogiendo fuerzas para empezar a trabajar lo primero que voy a hacer va a ser irme a mi habitación voy a subir la persiana voy a hacer la cama voy a quitar el polvo y todas esas cositas que normalmente suelo hacer cada día pues nada lo primero que hago es subir la persiana abro la ventana y pongo la mosquetera para asegurarme de que no me van a traer ningún bichito después vamos a empezar a hacer la cama ahora como todavía no hace mucho frío aquí en valencia es mucho más sencillo porque solamente tengo la funda nórdica y la sabana bajera pues nada habrá llegado el momento de colocar los cojines que normalmente suelo poner aquí en mi habitación primero pongo estos dos almohadones luego coloco también estos cojines peluditos que me gustan mucho y ahora estos cojines que estáis viendo aquí son los que visteis el otro día en el salón cuando os hice el tour del salón pero realmente creo que quedan mejor aquí lo podéis dejar saber en comentarios qué os parece como tengo la habitación tan blanquita pienso que al meter este color pues resaltan y quedan muy chulos bueno ahora el siguiente paso es quitar el polvo de las mesitas y también me gusta de vez en cuando darle a los cuadros porque parece que no pero cogen bastante polvo también este paso no lo suelo hacer todos los días pero sí que intento hacerlo por lo menos dos veces a la semana pues mirar una vez que tengo limpia la zona de la cama ha llegado el momento de que tiene el polvo también en la cómoda y el producto que estoy utilizando es de la marca frost aunque veáis que la botella no corresponde es ese producto que lleva alcohol y esto lo que decir que me gusta muchísimo como huele desinfecta bastante y a la misma vez me da la sensación de que se queda todo con buen olor que para mí es muy importante ahora el siguiente paso va a ser limpiar el espejo os tengo que decir que con ese producto que os acabo de comentar con el de frost también podríamos limpiar los cristales pero parece que me gusta más este limpiar cristales normal porque con el otro me da la sensación de que a veces se queda un poquito empañado ahora también aprovecho y con el mismo producto con el que lleva alcohol le doy un poquito también a los armarios ya que son blancos y siempre que queda alguna huella o algún resto de suciedad sería bastante pues ahora una vez ya tengo la habitación limpia ha llegado el momento de pasar la aspiradora y para eso voy a conectar la aplicación del móvil para darle las órdenes desde aquí simplemente lo que voy a hacer va a ser decirle que quiero una limpieza automática para que pase por todos los sitios pues nada mientras el robot sigue aspirando y fregando la misma vez voy a cerrar la puerta y así yo mientras tanto me voy a pasar a otra habitación bueno pues ahora el siguiente paso va a ser empezar a arreglar las habitaciones de mis hijos ahora estoy en la habitación de mi hija y lo primero que hago es subir la persiana abro la ventana para que se vaya ventilando y a la misma vez dejo que vaya el sol porque ahora mismo son sobre las ocho y media de la mañana y ya apetece pues ver claridad en las habitaciones ahora me paso a la habitación de mi hijo y hago lo mismo subo las persianas abro la ventana y hoy estoy bastante contenta porque casi que no hay trastos por el medio depende del día hay días que me da algo cuando entro la habitación pero bueno hoy parece que está bastante bien y que me va a permitir un poquito más la limpieza pues nada ahora que la habitación de Carla ya se ha ventilado ha llegado el momento de hacerle la cama que no va a ser muy sencillo porque de momento solamente tenemos la sábana bajera y la funda nórdica el siguiente paso es colocarle los cojines y de paso con el hecho guardo el almohadón que he dejado encima de mi escritorio porque a mí ese almohadón me gusta guardarlo siempre en los armarios es una manía que tengo pero bueno así parece que se queda la habitación un poquito más recogida os tengo que decir que los cristales de la casa normalmente los suelo hacer cada 15 días aproximadamente a veces los hago antes y a veces los hago después depende de como los vea pero sí que es verdad que para mantenerlos me gusta pues darle un poquito con limpia cristales porque sobre todo en estas habitaciones donde están mis hijos ellos suelen dejar muchas huellas en los cristales y se ven bastante feos entonces es una forma de mantenernos y luego el día que los hago un poquito más a fondo me cuesta menos y parece que la habitación pues si les hacemos este paso está más limpia de paso aprovecho y con este mismo papel absorbente le doy un poquito a la parte de los rieles del ventanal porque ahí también se acumula mucho polvo y ya que estoy aprovecho y también limpio el espejo porque normalmente pues tiene un solenado de bastantes huellas y así se le queda ya todo limpito pues ahora lo que estoy haciendo es limpiar las estanterías de la habitación y de paso aprovecho y también le quito el polvo a la decoración que tiene esto me gusta hacerlo prácticamente todos los días porque como tiene la ventana muy cerca suele entrar bastante polvo también lo que hago es limpiar el escritorio porque de aquí es donde hace sus deberes y me gusta que lo tenga todo limpio y sin ningún resto de polvo pues ya veis que mi rutina de limpieza es una rutina muy sencilla si hacemos estos pasos prácticamente todos los días vamos a conseguir mantener la casa limpia y luego el día que queramos hacer una limpieza a fondo nos va a resultar mucho más fácil pues nada otra habitación que ya tenemos limpia y ahora ha llegado el momento de encender el aspirador para que vaya aspirando y fregando a la misma vez bueno pues nada aprovecho y voy a hacer un pequeño parón para enseñaros un poquito más en profundidad este robot aspirador porque creo que os puede interesar bastante es un robot aspirador que aparte de que aspira frega también a la misma vez si queremos y si no pues simplemente aspiramos y ya estaría listo es un robot que vais a poder comprar a través de amazon el modelo es el de 5s pro y tiene un precio aproximado de unos 200 euros aunque os voy a dejar también un pedico de descuento aquí abajo en la cajita de información entonces si queréis voy a comenzar a enseñaros lo que lleva pero ya os adelanto que es súper fácil de poder conectarlo y de poder empezar a trabajar con él el robot nos va a venir en un maletín como este y os tengo que decir que lo vas a tener en casa aproximadamente entre 3 y 5 días porque llega muy rápido bueno nos va a llegar en una cajita como esta súper bien embalado y ahora os voy a enseñar las cositas que tiene mirad lo primero que os quiero enseñar son las instrucciones que nos van a venir también en español que creo que os están muy bien el robot sería este de aquí que me parece muy moderno y súper bonito es un robot bastante elegante mirad el robot sería este de aquí en un color negro brillante y la verdad es que se ve pues bastante moderno lleva este cepillo de aquí y luego aquí lleva este depósito de suciedad que este simplemente sería por si queremos aspirar si solamente vamos a querer aspirar y vemos que la casa la tenemos muy sucia utilizaríamos este depósito de aquí y es así de grande o sea que está muy bien luego aquí lleva el filtro pero también os quiero enseñar esto porque lleva otro de repuesto que creo que eso está muy bien bueno si por ejemplo solamente queremos aspirar ponemos este sobre todo si vemos que la casa la tenemos bastante sucia pero si por ejemplo nosotros queremos aspirar y fregar a la misma vez nos viene con este otro depósito que creo que os está fenomenal con una mopa que la podemos lavar cada vez que veamos que está sucia luego la pegamos con el velcro y ya estaría y este depósito de suciedad es un poquito más pequeño pero si por ejemplo queremos fregar como os he dicho antes tendríamos que utilizar este por aquí echaríamos el agua y a la misma vez si queréis poner algún producto de limpieza también se podría lo cerramos bien para que no se salga el agua y el depósito de la suciedad en este caso va a ser un poquito más pequeño mirad este sería el depósito para la suciedad luego nos viene también con el puerto de carga que es este de aquí que me ha gustado porque tampoco es demasiado grande entonces el puerto de carga sería este de aquí yo ya lo he probado antes de haceros el vídeo me gusta mucho probar las cosas porque si realmente no merece la pena pues no los voy a enseñar lógicamente y os tengo que decir que este aspirador para el precio que tiene me parece que es una pasada porque cuando se le está acabando la batería aunque tengáis por ejemplo el puerto de carga un poquito escondido lo encuentra muy rápidamente se pone a cargar y así nos despreocupamos aunque esté limpiando de tener que ir a ponerlo nosotros en su sitio a partir de eso os quiero enseñar que nos viene también con un mando a distancia que lo tengo por aquí mirad este es el mando a distancia porque si por ejemplo nosotros estamos cómodamente pues en el sofá viendo una peli y vemos que ha pasado por los sitios pero hay un sitio que queremos pues que friegue un poquito más en profundidad porque está más sucio pues simplemente con el mando podemos dirigirlo y obedece muy bien porque yo ya lo he probado y le vamos dando las flechitas y en un momento va al sitio donde nosotros queramos luego otra cosa que creo que también os puede interesar mucho es que vamos a podernos descargar la aplicación en el móvil es muy sencillo simplemente descargamos la aplicación y luego como esto va a funcionar con wifi tenemos la opción de que si por ejemplo no estamos en casa y estamos en el trabajo o hemos salido a algún lugar podemos darle las órdenes desde el móvil simplemente lo que tendríamos que hacer es apretar el botoncito y aquí nos salen todas las opciones que tiene entonces si queréis vamos a seguir con la limpieza de la casa ya os he hecho un pequeño resumen de este robot y ya desde aquí os digo que os lo recomiendo muchísimo porque sobre todo por el precio que tiene creo que no se puede pedir más pues bien con la habitación de mi hija ya habíamos terminado ya llegando el momento de empezar a recoger y a limpiar la habitación de mi hijo lo primero que voy a hacer va a ser expulsar un poquito los cojines y de paso aprovecho para sacar la papelera que todos los días no se que pasa pero acumulan mucha basura ahora lo que estoy haciendo es expulsar un poquito las sábanas por si pudiera quedar algún resto de polvo o de cualquier cosita me gusta hacer este paso siempre que hago cualquier cama y después voy a pasar a estirar la funda nórdica para que la cama se quede hecha una vez ya tengo la cama recogida y hecha ha llegado el momento de empezar a quitar el polvo también a esta habitación aquí voy a utilizar el mismo producto este producto normalmente lo utilizo para casi todo es el producto que os he enseñado antes que llevaba alcohol y así me aseguro de que se queda toda esta parte muy desinfectada y a la misma vez bastante limpia pues bien ya podríamos decir que tenemos la habitación limpia y ha llegado un momento también de conectar la aspiradora para que a la misma vez me vaya aspirando y fregando y así ya puedo decir que esta habitación está terminada por hoy bueno pues la planta de arriba ya no es terminado y os quiero decir que no me habéis visto limpiar los baños que tengo arriba porque los limpie ayer por la tarde a última hora y entonces ya los tengo limpitos una cosa que me ha ahorrado de limpiar hoy ahora estoy en la parte del salón que os he enseñado al principio del todo y habéis visto que estaba bastante recogido está bastante limpio entonces en el salón simplemente lo que voy a hacer va a ser pasar de la aspiradora para que vaya esperándolo bien todo y así ya tendría otra parte de la casa terminada por hoy pues ahora lo siguiente que me toca limpiar es este pequeño aseo que tenemos aquí en la planta de abajo os tengo que decir que está bastante limpio porque prácticamente no lo hemos utilizado y lo limpie ayer por la tarde pero bueno este sí que es verdad que me gusta repasarlo más porque es el que más utilizamos al estar justo en la planta de abajo el producto que estoy utilizando sigue siendo el mismo para lo que es el inodoro y el mueble del lavabo y del lavabo estoy utilizando el producto este de alcohol y luego para el espejo simplemente estoy utilizando un implacristales normal y corriente normalmente lo que suelo hacer también es darle a la puerta sobre todo de los aseos y de la cocina porque son las que más se utilizan y las que más se manchan sobre todo al ser las puertas blancas ahora por último y para que huela bien el salón y el aseo utilizo este enmiendador de mercadona que os tengo que decir que es mi favorito bueno pues ahora sí que se puede decir que solamente me queda limpiar y recoger un poquito la cocina así es como la dejé anoche vais a ver unos cacharros que tengo en el fregadero pero esos cacharros son del desayuno de esta mañana intento dejarme la cocina lo mejor posible por las noches porque si no cuando me levanto por la mañana pues me da algo pero bueno sí que os tengo que decir que todos los días no lo hago porque hay días que estoy muy cansada y no me apetece ponerme a ordenar la cocina a esas horas de la noche pero bueno si hacéis ese paso veréis como os va a cumplir mucho más la falla a lo largo del día y os da otra sensación completamente diferente vuestra casa al levantarnos para limpiar la encimera lo que suele hacer es coger el estropajo y por la parte de la esponja por la parte blanda le voy dando y si veo que hay algún resto de alimento pegado entonces le doy una vuelta al estropajo y rasco un poquito más esto lo suelo hacer todos los días porque sí que es verdad que al cocinar pues tantas veces a lo largo del día siempre salpica duras y a mi me gusta que esté siempre todo lo mejor posible ahora ya por último una vez lo tengo todo limpio lo que hago es darle un poquito al frigorífico por la parte de delante y por el lateral porque aquí sí que es verdad que me gusta que esté todo bien limpio y bien desinfectado porque se abre muchas veces a lo largo del día pues ahora para finalizar esta limpieza voy a dejar pasar el robot a la cocina voy a dejar que aspire y friegue a la misma vez y ya podríamos decir que nuestra rutina de limpieza de hoy ha terminado ahora por último os quiero enseñar cómo se limpia esta aspiradora para que veáis toda la suciedad que ha cogido y todo el polvo que se queda en el depósito os recomiendo que siempre que tengáis un aspirador de este tipo que limpieis los filtros una vez hayáis terminado con la limpieza así os aseguraréis de que la vida de vuestro aspirador será mucho más larga ¡Suscríbete! 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 Gracias.